Calle, me puse los lloros a nadie, me para a mi detalle, no hay pa' ti on fire. Es que estamos aquí, me puse los lloros a nadie, me para a mi detalle, no hay pa' ti on fire, es que estamos aquí. Que tu creías que yo no podía vivir sin ti, ni siquiera recuerdo la última vez que te di, lo lamento por tu padre y por tu madre, yo lo siento, la vida de soltero es mucho mejor, ya no quiero que nadie me hable de amor, te solté, no quiero que me hablen de usted, ahora que estoy solo me rinden mal los cuartos, volver contigo es un fracaso. Baby, ¿por qué lo hiciste, amor? Si tú supieras, nunca te había fallado en mi vida entera, solo quedan recuerdos de lo nuestro pasado, juntos, abrazaditos, agarrados de manos. Calle, me puse los lloros a nadie, me para a mi detalle, no hay pa' ti on fire. Es que estamos aquí, me puse los lloros a nadie, me para a mi detalle, no hay pa' ti on fire, es que estamos aquí. El río es el orden, el dios está mi suerte, no sé en quién creer. No eres para a mi, no eres dios, no eres mi kami, gané cuando te perdí, no tenerte un Grammy, yo estoy en búscame, tú tené encontrame, no voy a frisarme, brillé, camé, jamé. Chori, ven, dame luz, pienso en todo, menos en tú, gracias a todo a Jesús, tú no vas a ser mi cruz. No salgo de un club, destapando pila blue, apes in the fucking suit, I don't care what you do, getting money, yeah, me too. Senga en el mismo crew, andamos como el 22, brillo más que la luz, salgo con la U, gané como doble U, te tocó llorar a ti. Calle, me puse los lloros a nadie, me para a mi detalle, no hay pa' ti on fire. Es que estamos aquí, me puse los lloros a nadie, me para a mi detalle, no hay pa' ti on fire. Es que estamos aquí. El Nacro, Radio y la R, Choco.